buenos días buenos días people good morning people estamos mira autopista 60 ya lo vamos a bajar ahí ahí será mentirosa que nos bajemos en el 71 norte gente aquí estamos en el área de los ángeles en el condado de los ángeles el ahora tráfico la hora pico qué les puedo decir ayer llegué mira la casa que me he comprado que pijuda estaba en honor a los militares tengo un hijo que fue mil es militar no más que ya es veterano pero no fue eso siempre va a ser para toda la vida es que el doctor es doctor para toda la vida aunque se retire lo mismo con eso lo mismo con todo el trabajo que tú hagas por eso tu trabajo desempeñarlo con mucha honradez con mucho orgullo y honor porque lo que vas a hacer recordado toda tu vida el maestro el troquero el troquero bien buena onda no peleaba con el tráfico gente hay muchas cosas que decir como ya les dije al principio ayer llegué aquí a ontario mi cita era para ahora si está bien abierta dentro de las seis de la mañana a las cuatro de la tarde y éste y era a las diez de la mañana a ontario yo fui a chequear con la suerte va y así también apagamos el la traila me ahorro un día de trabajo de la traila porque ahorita la traila imagínese la traila a menos diez grados la temperatura que allí el producto vaya gracias vaya gracias secretaria ahí está mi secretaria diciendo que me baje que me baje la derecha porque tengo cuidado porque ya se va a volver a abrir y que siga yo a mi derecha habla inglés el gato seco esta secretaria es bien metidita ya la vamos a ir quitando mejor porque va a ir hablando ahí vamos a quitar mejor pues si gente le decía que no me recibieron va desafortunadamente no recibieron al trailero pero no te moleste cuando a uno le pasan estas cosas me hay que molestarse porque de por sí mi cita era para ahora entonces yo estoy tratando de por todos lados de practicar la caridad la tolerancia las cosas que me van a acercar a dios cuando uno ya pasa de los 40 años como que se empieza a volver uno más humano no sé si es si es el instinto fraterno fraternal de dios porque dios es un padre es una madre como tú lo quieras ver es un padre entonces no sé si es infinita misericordia como él dice que no quiere que nada se pierda yo creo que al humano nos da esa oportunidad después de los 40 cuando ya dejamos de pensar en el vacil en el baile en la discoteca a dar de birriongo a dar levantando chicas aquí todas cuando ya empiezas a oler a ciprés cuando ya empiezas a venir de bajadita no sé a dios como que te hace un poquito más gente dice uno será por miedo o no será por miedo miren gente aquí miren qué bonito esa calle ya qué bonita miren esa calle miren aquí tráfico aquí aquí nada pues sí porque vas hablando yo mira los ángeles no por pararme la de nalgas tengo 35 años viviendo en este país y fue a los ángeles california que yo llegué a donde yo llegué cuando fui novato no es que me la pique pero ya conozco cómo se mueve el tráfico en los ángeles y en los ángeles tenés que tener una gran paciencia es que se meten problemas porque anda ahí y va metiéndose aquí saliéndose ya no es que en los ángeles tenés que tener una paciencia tranquilo camilo como te decía uno ya empieza a mis psicólogos y psicólogos buenos días buenos días gracias por pasar a saludarme a escucharme mi catarsis emocionales y política se los agradezco suscríbanse es de gratis es de choto como dice aquel amigo y todo tranqui aquí no se les pide dinero aquí estoy agarrando mis 30 40 minutos de tolerancia y esta es mi terapia gracias a Dios a mí me sirve y me funciona no que no hables porque hablas cuando van manejando me dicen y se enojan hey mientras a mí me sirvan miren andando andando chupando manejando y tomando preocúpese mejor pídele a Dios que la gente dejen de tomar y manejar va pero mira aquí voy hablando y voy poniendo atención es cierto es que volteas a ver a la cámara bueno y cuál es el problema yo ya vi mi carro de frente que lo llevo a un carro y medio delante de mí vengo a tres millas por hora calmate Montes calmate sirena mirad y aquí se va a unir ese otro pedazo de tráfico allá y nosotros acá y un solo de modera y mirad las casitas allá mirad disfruta los paisajes mirad y se llama chino california mirad te presento chino california bueno aquí está pegado chino y pomona así que no sé no sabría cuál es pero una de las dos pomona california o chino california en el condado de los ángeles ciudades que le pertenecen al condado de los ángeles al county el cobarde del condado bonita canción se la recomiendo escuchenla es una canción esta en inglés es de música country música country como tipo Tex-Mex el cobarde del condado tiene un es un corrido es un corrido fíjense bien los mexicanos por lo menos me gustan a los corridos me encantan los corridos porque los mexicanos pero más que todo los corridos que hablan del sentimiento de la comunidad ya de matanzas y de drogadicción de eso no lo estoy a eso no me refiero pero esos corridos bonitos que tienen ese mensaje pues los americanos también tienen sus corridos en inglés en la música country música de vaquero y ese y ese corrido del el cobarde del condado tiene una gran moraleja una gran moraleja ese maestro no me acuerdo como que ese maestro ese viejito canoso que cantaba o canta no sé si todavía está vivo que bonita canción tiene muchas pero ya que me acordé del condado el cobarde del condado pero bueno gente este como les decía va aquí vamos gracias a Dios para la casa ya se me lengua la traba mira que aquí me lo voy a meter me lo voy a meter de esta imagen ay yo culpame venía bien lejos me le metí bien lo que pasa gente y esto que les quede de experiencia vienen ustedes bien tranquilos y ves que un camión o un carro coge un twist que te va a meter y es lo que va a hacer normalmente lo que vos pensás que va a pasar es lo que va a pasar en ámbito de manejo hablando compas viene bien lejos cuando uno le pone la vida que ya se va a meter le pisan no sean así compartan la carretera la carretera no es tuya vos no sos el dueño de la calle compartila ya vas a llegar a tu casa ya vas a llegar al trabajo ya vas a llegar a tu destino hombre relax chillax digamos ya bien tranquilo hay muchas cosas que opinar y vamos a ir al grano porque no quiero hacer a mi no me gusta ese rollo voy a andar haciendo videitos aquí blocitos de 7-10 minutos los hago porque en vez se vaya para que no se me pierda la emoción la noción y la emoción pero a mi en realidad no me gusta a mi me encanta las riuskis y ahora pues tenía que haber llegado hasta la casa pero no lo quiso si Dios no lo quiso si y tengo que aceptar señor concédeme la serenidad para cambiar las cosas que puedo cambiar alo perdón señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que pueda y sabiduría para reconocer la diferencia yo el día de ayer ya no lo pude cambiar tengo que aceptar lo que pasó por algo pasó dice la palabra de Dios en su salvo yo no me recuerdo gente yo soy malo para recordar citas bíblicas pero yo no soy como ese tipo de hermanos cristianos evangélicos o católicos que dicen en la biblia dice pero nunca dicen que dice y donde dice una de dos yo no te voy a decir donde dice porque se me olvidan las citas bíblicas pero te voy a decir exactamente como dice la biblia eso si lo recuerdo en mi mente y en mi corazón prefiero recordar eso y no la cita bíblica exacta ya en mi memoria una de las dos cosas puedo hacer y prefiero prefiero lo otro pues en la palabra de Dios dice que ni la hoja del árbol se cae si no es la voluntad de Dios y eso yo lo creo y cuando vos aceptas eso es cuando oras la oración de la serenidad señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar no puedes cambiar algunas cosas que en un labajo pero que te dé valor para que cambie en la que si puedes y sabiduría para reconocer la diferencia ¿cuál es la diferencia? la diferencia es cuando puedo cambiar algo y cuando no lo puedo cambiar yo ayer no lo pude cambiar los muchachos no me quisieron recibir y no me queda más que resignarme y aceptar la voluntad de Dios porque esa fue la hoja se cayó y esa fue la decisión de Dios y así la suerte cayó en Matías ayer no fue mi suerte de esta manera porque a veces uno dice ay que mala suerte tengo no pensé así jamás vos pensás en la voluntad de Dios nunca pensé que fue mala suerte porque cuántas personas en el mundo han dado testimonio fe y testimonio que iban a tomar ese avión porque iban a volar pero en el camino se le ponchó la llanta al taxista un ejemplo el taxista tuvo que bajarse reparar la llanta a quitar la mala poner la buena y todo perdió una hora ahí haciéndose de merequetén que había mucho sol se cansó demasiado después cuando se reinauguró y se metió al tráfico estaba el tráfico a vuelta de rueda cuando llegó al aeropuerto ya llegó tarde no pudo tomar el avión horas después se va la noticia que ese avión se estalló en el cielo primero vos te pensaste y dame que era cagado y mis hijos me querían ver iba a ir a abrazar a mi hijo ya no lo voy a poder tengo que ver como y empieza uno a enojarse y Dios ya me imagino yo Dios Padre desde el cielo donde sea que esté de la Jerusalén celestial solo viéndonos y diciendo ay que hijo más desagradecido no sabe lo que le acabo de evitar porque no es su momento y cuando te enteras dos horas después avión estalla en el cielo tenía una hora y media de vuelo cuando estalló porque tuvo problemas de esto problemas de aquello entonces vení vos y empezás Señor perdóname perdóname porque no era tu voluntad que yo me fuera en ese avión porque no me tocaba y empezás a pedirle perdón a Dios es por eso que mejor he tomado la decisión de hoy en adelante que cuando pasen las cosas aceptarlas tal y como vengan depositar mi confianza y mi fe en las manos de Dios Dios no tiene manos pero es una manera de expresión de expresarse que me deposito en Dios gracias a Dios mireme hablando de Dios ya ha corrido el tráfico aquí pero ya voy a agarrar en el dos días así es pero bueno ese fue el ámbito espiritual vámonos emocional espiritual vámonos a los políticos primero antes que se me olvide la embajadora del Salvador se me olvida el nombre de esta mujer creo que fue modelo de Salvador hermosa hermosa por cierto chula de mujer preciosa mujer y lo que tiene de bella lo tiene de inteligente la señora lo que sea cada quien le digo señora quizás yo soy mayor que ella pero le digo señora por respeto porque de seguro va a ser la esposa y la madre de algunos hijos entonces uno tiene que hablar con respeto al marido de ella y a ella misma y a sus hijos bueno digo ella de que hay andanos en las redes sociales de que nos están mandando mensajes de que por favor compremos bitcoin y hasta le ponen la voz de ella es lo que les dije yo en un video anterior y lo que muchos ya lo hemos escuchado no es nada nuevo que la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado no compre nada y ya dijo ella que ella no va a andar pidiendo que bueno que lo aclaró ya no te va a andar pidiendo ni el concejal usted haga lo que tenga que hacer ella no puede promover eso porque es empleada pública es empleada pública es empleada del gobierno y es pública es embajadora o sea ella no puede inclusive ella no puede decir por ejemplo apoyen a Donald Trump porque Donald Trump es republicano y los republicanos le van a levantar a todos esos a todos esos y aquí voy a hacer un comercial y entonces si lo hago yo no ella yo pero ella no puede decir eso por ejemplo ella no puede agarrar partidos políticos de otros países en este caso ella es embajadora de Salvador en Estados Unidos ella no puede en Estados Unidos apoyar a un candidato no puede agarrar esa postura porque está es en contra de las éticas diplomáticas o que se yo pero no puede pero yo si puedo yo si puedo y aquí quiero aprovechar para decirle que una de las razones por qué tenemos que votar por Donald Trump una de las cosas tantas cosas que nos va a servir aquí a los despojureños y a toda la gente no importa la nacionalidad que seas que nos va a servir y la economía va a mejorar bueno que va a dar trabajo en fin va a estar mejor el país aparte de todo eso cuando eso suceda a los diputados que están castigados que no les dan visa para venir acá porque el partido demócrata así los tiene castigados es una represalia del partido demócrata porque ellos apoyan a Bukele están dándole gobernabilidad a Bukele pues déjenme decirles que los republicanos se la van a quitar los republicanos si les van a dar visa y Cristian Guevara va a poder venir con su hijo a Estados Unidos a Houston creo que lo tiene enfermo a poderle ver dar apoyo darle un abrazo Salvadoriño pensemos en todo eso no te enojes y lo digo ¿sabes por qué lo digo? porque escuchaban las redes sociales Salvadoriño ya no vamos a votar por Donald Trump por lo que pasó con el presidente hace dos semanas tres semanas el problema aquel que pasó y empiezan a hablar babosadas que ya no van a apoyar a Donald Trump porque se metían no entienden todavía de política estas personas no entienden yo no soy politólogo pero tampoco soy pendejólogo entonces tienen que agarrar la onda ellos te han mirado ¿qué día es hoy? hoy es miércoles jueves hoy es jueves hoy es holiday gente es que miren son las seis y media de la mañana y la gente va a trabajar y esto está vacío no la verdad es que yo yo estoy preocupado esto está vacío solo un pedacito de agarrar tráfico rápido se me quito ya para qué hablé es que ya se me hacía rariuski ya se me hacía rariuski para qué hablé no pero es que hoy sí ya me sienta en casa ya me sienta en casa pues sí gente esa es una de las tantas cosas positivas que van a pasar con la llegada de un presidente republicano al estado americano y se acordarán de mí se acordarán de mí no he escuchado yo gente diciendo esto y yo lo he pensado días atrás pero siempre me olvidaba decirlo pero sí se les van a levantar esos castigos yo estoy casi seguro que le van a recuperar las visas especialmente las personas que verdaderamente necesiten la visa para venir aquí por algún motivo u otro de emergencia como en el caso de Cristian Guevara porque miren salvadoreños diputados que no pueden venir que están cancelados vetados por Estados Unidos están en esa metada lista Engels no sé cómo se llama Engels yo lo mejor de la familia Engels se acuerdan cuando mirábamos el programa de la familia Engels qué bonitos mensajes de la familia Engels qué bonitos esos programas ya no van a regresarme esos eran chuladas te acuerdas el perro humo el perro vagabundo y ese otro ese mismo señor de la familia Engels tenía otro programa del camino al cielo qué chulos programas qué chulos programas qué bonito yo me crecí en todo eso y eso quizás por ejemplo uno es diferente es más como que más ciudadano más sentimental porque le sacan a uno lo bueno de uno que hay porque nosotros dice Dios que nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas imagínese sino cuánto más el Dios el Padre el Creador el Dueño del Todo que Él es solo bueno Él no es malo entonces todos esos programas qué bonito entonces gente pero usted salvadoreño usted querido amigo amiga diputada que ha sido cancelada vetada por esta basura de gobierno de demócratas de demócratas esta basura de gobierno déjeme decirle que no te perdés de nada Estados Unidos no es no es la última Coca-Cola del desierto es bonito no te lo voy a negar y que vean que destructora y vean sí pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? y te lo digo de todo corazón ya quisiera yo tener una solvencia económica para llegar a poner un un chiranguito un charanguito por muy humilde que sea allá en El Salvador e irme la chingada de aquí levantarme y podría decir un día voy a ir a la a la a la presa a la cascada de la de la de la de la cuyancúa no sé dónde voy a ir a las piedras donde se juntan los tres ríos voy a ir a ver al volcán voy a ir a escalar es que mira vos puedes trabajar en San Salvador de lunes a sábado pero el domingo puedes hacer una actividad con familia donde vos querás querés montaña querés playa querés pravero querés esto querés río querés lago aquí todo te queda lejos y cuando llegas a las aguas heladillas no te divertís para nada llegas a los lugares y las cosas caras las comidas tienes que andar acarriando con el montón de babosadas porque todo caro también en El Salvador si te vas a zamparar restaurantes más o menos finos pues vas a gastar en el caso que vayas al puerto de la libertad pero alejate un poquito del puerto de la libertad por la litoral y te vas a encontrar con champitas con gente más humilde o unos buenos sopones de marisco de mariscada a casi mitad de precio de lo que pagas en esos restaurantes que están en el puerto de la libertad discúlpenme es un comercial en contra no es que sea un comercial en contra simplemente hay que saber gastar el dinero que cuesta ganar no lo vas a tirar solo por real porque lo tengas lo vas a ir a desperdiciar yo cuando voy a El Salvador así lleve lo que lleve dinero yo siempre ando buscándolo cómodo yo no me voy con la finta que voy a llevar a la familia al restaurante al como jamás a las pampas mejor me voy a zampar al supermercado y al no a cualquiera y al rastro al mercado y me compro mis 5 o 6 libras de chorizos de unas 10 libras de carne voy a un asado en mi casa y invito a más personas sencillamente he dicho caso cerrado pero cada quien consume y gasta su dinero como cada quien le parezca usted sigue haciendo lo que usted haga usted vaya a hacer zampar a los restaurantes finos usted es don chingón el hijo de don eso señor ya no quiero decir malas palabras entonces gente que otra cosa vamos a hablar vamos a hablar de ya salieron a brincar los como se llama los borgojos los que están en contra del gobierno por lo que va a ser el salvador con el puerto de Acajuntla y el puerto de la unión especialmente en el puerto de la unión que pasó literalmente abandonado literalmente abandonado por no se cuantos décadas de años verdad lástima y ahora a Bukele se le ha ocurrido una manera una estrategia de 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 ponerlo a trabajar de fluir y crear más gente el puerto de la unión va a crear en trabajo va a haber trabajo ahora bien si pero es que mira dicen los los señores estos de la oposición que por 50 hay que hacer gente el salvador no es el primer a mi me gusta hacer comparaciones porque las personas a veces no sabemos Panamá el canal de Panamá lo construyó inicialmente una empresa francesa que fracasó después llegaron los norteamericanos los sanchingones y lo hicieron porque los sanchingones aprendieron del error de los franciuskis aprendieron y no nosotros no vamos a pometer esos grandes errores no es son picarones no se crean y le pidieron a cambio vamos a hacer todo todo va a correr sobre nosotros todos los gastos pero por 100 años vamos a ser el dueño de ese canal de esa parte de ese canal nada más que significa ser dueño que todo lo que se cobre ahí que pase que por ahí no va para para Panamá va para Estados Unidos se le paga se le pasa una parte de impuesto que tiene que pagar como cualquier compañía que tiene un trabajo y tiene empleados si hace dinero Panamá pero no como si fuera de ellos los 100 años se cumplieron hace como 10 años allá por el 2014 2016 2016 algo así hace poco se cumplieron en el 2014 si no me equivoco ahí corrigen usted pero eso no es importante lo importante es que se cumplieron y que pasó se bajó la bandera de Panamá perdón de Estados Unidos y se puso la bandera de Panamá y los panameños empezaron a hacer el caje y maneje que creen las cosas no son chiches no pudieron esto no quiere decir que el gobierno de Bukele no vaya a poder no, no te vayan tampoco por ese lado pero no es fácil cuando no tenés la tecnología y cuando no sos un país de un primer mundo tenés que ser humilde y aceptar tu condición nosotros tenemos un presidente que es humilde que es ambicioso pero con prudencia por eso a mi me cachimba esta gente que solo hablan por hablar y no saben y no investigan y no estudian y no investigan nada no leen y no se informan hey para parar esos dos bueno el porto de cajuta ya está parado pero necesita mucho trabajo mucho trabajo a pesar que está activo pero está está malo bueno hay que invertir no sé cuántos millones y millones de dólares el país el país lo hiciera solo solo Bukele imagínate todo lo que tendría que invertir después del mantenimiento después esto después aquello porque presumir y ser chingón por andar queriendo ser un gran fanfarrón y mírenme yo soy un Donald Trump porque hay que andar de chingón perdónenme la comparación no se vaya a empezar mal porque hay que sentirse un gran empresario un chingón y como que si tuviera un país como Estados Unidos de espaldas que tiene billetes a lo loco para poderse aventurar a hacer un trabajo tan grande con tantos billones y billones de dólares y después no pueda continuar la continuidad o sea va a quedar entonces el hombre en la prudencia que Dios le ha dado Dios el dueño de la prudencia le dice mira amigo busca ayuda busca una asociación vas a generar un poquito menos de ingreso pero no vas a ir tanto en el autobesido porque también la otra compañía tiene que poner su parte vas a compartir y al final vas a compartir los dones las ganancias los bienes y siempre va a haber trabajo para el pueblo entonces viene Bukele Misan Bukele porque es un hombre chingón derecho inteligente sabio prudente un gran temor a Dios y le escuchó fíjate que yo te estoy hablando así metafóricamente hablando y posiblemente sin querer queriendo le esté atinando todo lo que te estoy diciendo uno nunca sabe pero chanza y le está atinando ese hombre tuvo que haber hecho oraciones yo viendo Bukele cómo se expresa cuando va a hacer un trabajo imagino que se va a encomendar al Dios todopoderoso yo creo así yo lo creo así se nota y se percibe y cuando son una persona como yo que ha observado que sabe lo que ha sufrido Panamá otros países que han pasado por esas cosas que pasó con Panamá ellos recuperaron el control no pudieron ni siquiera un año seis meses ocho meses cuando le dijeron a la USA lo querés de regreso el contrato y esta unidad había sí dame otro cien años más o cincuenta o cien años más tanto pero él tiene control completo Bukele no Bukele es un poquito más más sabio disculpenme no estoy queriendo decir que el gobierno de Panamá no la hay son tontos pero yo creo que en este caso ha sido un poquito más inteligente el presidente de salvador no porque yo sea salvadoreño y dice bueno vergón todos vamos y felices los cuatro todos salimos ganando lo que me gusta a mí a mí ya los lo corgó ya últimamente me van la madre lo que a mí me gusta informar esto por las pocas personas que me escuchen porque yo que no sé nada puedo si yo que no sé nada pudiera puedo explicar algo imagínate si yo supiera más si yo tuviera más conocimiento y me y me me tiraba yendo andando leyendo el libro andando metiendo en todo esto Dios mío ya fuera una eminencia quizás pero bueno Dios me quiere aquí en el volante desde este espacio de esta casa de aquí desde aquí paso miren las 25 o 30 personas que me escuchan para mí hay ganancia porque ya abrieron ya le pude hacer pude compartir es un es un como se dice es un acto de caridad enseñarlo un poco que uno sabe lo poco que yo sé es aprendido yo lo sé de otras personas y lo que he leído lo que he observado y saco mis conjeturas entonces Bukele lo que me gusta a mí es de que no hizo trato solamente no está o sea no fue con Estados Unidos hasta cierto punto me agrada les voy a decir por qué porque los turcos son gente capaces gente muy inteligente para empezar son de descendencia árabe verdad es cierto pero son gente capaces y gente trabajadora luchadora y son gente inversionista les gusta los turcos no van a tirar dinero por tirarlo va no se van no se van a aventurar esto no es una aventura ellos ya saben que dentro de para cuánto tiempo ellos tienen que haber recuperado su dinero señor tiene que tener esto tiene que tener aquello uno dos son personas por lo que yo he visto he leído y lo que yo sé y lo que he escuchado en cuestión de negocios son derechos y han aceptado el compartimiento porque yo te voy a ser honesto Estados Unidos creo que no hubiera aceptado la propuesta de Bukele creo que no cualquiera de los 12 partidos demócrata o republicano ellos hubieran querido acaparar con todo o todo o nada chivola o nada te acordás el comercial ya no ochentas yo quiero mi fresco de fresquetop de uva pero de chivola o nada entonces entonces los gringos mi compa gringo no hubieran aceptado eso es mi punto de vista no creo porque esto va siempre con todos los Power Rangers entonces Turquía se me hace una muy buena opción a mí y es bueno y inteligente lo que el presidente ha hecho porque no se le va no lo va a hacer todo él va a tener que poner dinero en el salvador pero los inversionistas la compañía que va a unir tiene que poner su parte y se va a compartir todo no se va a gastar demasiado solo el salvador entonces no me pasa por acá de la ansia que este camarada medio quebrada vámonos creo que eso ya quedó claro mi postura y estos simplemente son unos resentidos a ellos nunca les salió nada es que miren cuando vos sos empleado del diablo de satanás no vas a brillar no vas a brillar por más que por acá no vas a triunfar porque yo ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir lo sostengo el FMLN y arena y ahora vamos son como el intestino que todo lo que tocan hacen mierda sencillamente entonces cuando una persona está trabajando y pone a Dios por delante como su señor como su su autoridad como su como su como decimos en alcohólicos anónimos este mi superior mi ser superior vaya para Bukele es obvio que su ser superior se llama Dios es Jesucristo él no lo digo yo lo ha dicho él entonces yo quiero pensar así vaya y entonces le van a salir bien las cosas de repente vamos a ver que le salga algo malo no nos alarmemos porque acuérdese lo que yo hablé al principio de esta terapia de esta terapia de lo que tenemos nosotros aquí con ustedes y yo esta terapia de esta catarsis emocional como empecé diciendo que muchas veces cuando nos va algo mal pensamos que es malo imposiblemente pues bueno al final nos damos cuenta que eso era lo que nos convenía cuando algo pase mal aparentemente mal le vaya a Prezi esperemos no nos vayamos a ir de un solo a abrir el hocico ay que le digo no no seamos así por algo pasan las cosas y al contrario tenemos que orar por él tenemos que orar por él no tenemos que ser egoístas no tenemos que ser egoístas y estos señores de ARENA y FMLN son empleados del diablo son egoístas son aduladores son todos menos trabajadores del pueblo o para el pueblo porque ellos les da un gran coraje un gran resentimiento un gran odio un gran capricho un gran todo ver que a Bukele les salgan bien las cosas hombre y miren yo me río me río porque me burlo de ellos porque sé de quienes me estoy burlando del mal pero me río y me burlo de ellos y al mismo tiempo pelo rodillas y lloro por el precio o sea si vos te burlas de ARENA y el FMLN y te reís todo le sale mal es que es como la canción del Tri ustedes conocen el Tri el Tri Sousy My Mind grupo rockero de ALDF de Lora él tenía una canción que decía que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago me sale mal y no sé por qué que si se tira una paja le sale mal que si se va el paja le sale premiado o sea todo le sale mal dice la canción está bien chistosa esa canción me gusta todo le sale mal pues así están estos mágenes a ellos todo le sale mal todo todo se las dedico a esa canción a ARENA a FMLN y a Vamos se llama no sé todo me sale mal del Tri pero bueno gente entonces ya esta gente ya a mí honestamente no me preocupa lo que me lo que me molesta es que hay personas que todavía siguen creyendo y leyendo estas babosadas estos artículos y les ponen atención e interés no le pongas interés no le pongas no tengas miedo salvadoreño salvadoreña no tengas miedo de tener a Bukele por presidente y de todo lo que él pueda hacer siempre y cuando y mientras tanto él siempre siga repitiendo cuando él puede porque él lo hace constantemente en la primera oportunidad siempre lo hace cuando tú escuchas a tu presidente que siempre le da gracias a Dios cuando empiezas a hablar nunca se olvida de Dios no te preocupes no te preocupes preocupate cuando ya Mr. Bukele ya ni se acuerde de Dios cuando ya no lo mencione entonces pon atención porque que pasa cuando nos alejamos de Dios todo nos sale mal y no se por qué todo nos sale mal y miren y se los digo con experiencia propia también alejado de Dios todo me ha salido mal a mí todo estamos regresando poco a poco pasito a pasito ahí vamos tranqui tranqui bueno y ya por último gente porque ya se hizo largo este video pero así lo vamos a dejar así me gusta a mí el que lo quiera el que lo vea el que no lo quiera el que no lo vea es un video que tampoco lo he subido el tweet de Bukele donde habla acerca de la señora esta debamos que todo lo que se quieran ir que se vayan con ella mira la opción que tiene es algo así yo ya les dije en ese video que yo no eso no va para mí no me quedó el saco como dicen en México no me puse el saco porque no me quedó pero eso es mi capacidad emocional de adultez de adulto desafortunada y no importa aquí si adulto por años puede tener 18 años y ser una persona bien adulta y bien emocionalmente balanceado y equilibriado pero andan lo que tres personas especialmente gente joven resentidito por lo que el presidente dijo inclusive hasta dijeron ya no lo voy a seguir al press te digo una cosa yo tengo twitter yo tengo ex pero no lo uso y el presidente de Bukele no lo sigo no lo sigo desde nunca nunca lo sigo o sea que no lo sigo yo creo que nomás sigo como a dos personas o tres personas al papa Francis porque mi papa pero no lo veo te digo que tengo como más de un año como dos años de no abrir ex no lo veo no me meto de volado pero si yo yo estuviera siguiendo a Bukele en twitter yo no hiciera un video enseñándole cosas miren lo que ha dicho aquí fue porque uno le jaga la asamblea yo he sido tal vez quizás duro con la asamblea legislativa especialmente con el partido cian pero porque yo he sido duro con ellos a pesar que no soy de nuevas ideas no me consiguieron ah yo soy de nuevas ideas pero les tengo un cariño y un aprecio porque lo que han hecho junto con el presidente es grande es grande regresando a la paz el equilibrio emocional a la salvadoreña ha sido chingón pero eso no quiere decir que yo voy a permitir estar contento de todas las cosas que se miren lo único que yo voy a tratar es de ser balanceado con equilibrio yo no me he ido jamás me he ido con todo el partido yo siempre he dicho que en el partido hay personas hay mala manzana o sea yo en mi agradecimiento que le tengo a nuevas ideas deseo de todo corazón que se restablezca el sano juicio político en nuevas ideas y eso se va a restablecer pues cortando de la rama todo el fruto malo deshijándolo ¿saben qué es deshijar? cuando vos bajas a las cortes y hay un grupo de frutos lo deshijas porque si hay cinco dejas tres nada más para que se haga más grande el fruto de todo lo que tenga que dar si dejas todo el poco de los cinco ahí se van a quedar todos chiquitos no van a crecer entonces deshijas pues tenemos que deshijar en nuevas ideas deshijar el fruto malo y tirarlo apartarlo por eso que yo no me pudo no me pudo poner ese saco no me queda a mí lo que el presidente dijo y está bien lo que el presidente dijo e hizo y dijo porque si han habido personas que están aprovechando para desprestigiar que nunca miren aquí cuando saben en estos momentos difíciles es cuando saben ver los verdaderos rostros de las personas y yo he sido lo más prudente posible y honesto les he dicho desde un principio lo que me vienen escuchando si se van hasta si se van hasta más atrás se van a dar cuenta que yo les he dicho que yo al principio yo le tenía una una estaba así con bukele con reserva porque yo sabía de donde venía yo soy antirrojo a morir he dicho se dijo y se tenía que decir yo no soy FMLN jamás y mira y aceptar al presidente de donde viene y escucharlo a escuchar ha nacido surgió un verdadero amor así te lo digo con toda expresión de la palabra y es por eso que ahora yo le estoy pido mucho a Dios todos los días que a mi presa y no me vaya a fallar que no la vaya a fallar que no me vaya a fallar y le pido por sus hijas por mis hijos por los hijos de todos ustedes inclusive señor por esas personas que me escuchan mi catarsis no sé qué problemas están teniendo bendice señor que tu divina misericordia que tu divina providencia no haga falta en esa mesa en ese hogar en México en Guatemala en El Salvador aquí Estados Unidos donde quiera que me escuche esa persona señor bendice y es por eso fíjense que he tratado de empezar a ser ya menos malcriado no porque me lo hayan pedido otra persona es porque uno tiene que ser coherente consistente con lo que uno dice si yo quiero creer en Dios y todo eso no puedo estar siendo también grosero es una contradicción y esto no me lo impone nadie hay cosas que uno llega al razonamiento esto que le llamamos razonamiento que en la iglesia en el ámbito espiritual se le llama como la vaya el ángel de Dios la voz de Dios tu ángel de la guardia llámale como le queras llamar yo también yo le llamo todo eso que les acabo de mencionar y también le llamo razonamiento personal y sentir Dios me ha dado sabiduría Dios me ha dado inteligencia tengo que usarla y que por mucho tiempo la desperdicie que mi neurona ah gente yo he venido ay discúlpeme que esto se haga largo pero que se vaya así el que lo quiera escuchar el que no escuche yo he venido escuchando personas en las redes sociales que ya no existen no están con nosotros como a mi me gusta escuchar cosas de espirituales me salían ahí sugerencias yo decía ay se me miraba rara hasta con cara de así como endiaboleada la señora María Sima ya hace como unos cinco días seis días la he empezado a escuchar lo que ella hablaba de su de su de su como se llama de su ministerio de su vocación de como ella la visitaba las ánimas del purgatorio y mire viendo y escuchando esta Maitra he encontrado respuestas a un par de situaciones mías personales y yo no quería escuchar y yo la buscaba por otro lado la que yo me hablaba y no fue hasta que escuché esta señora que yo encontré respuestas un par de cosas y los que somos católicos me van a entender los que no son católicos no me van a entender a nosotros cuando tú te vas a confesar tienes que ir a hacer una buena confesión hasta yuca no es fácil porque podemos omitir cosas sin darnos cuenta podemos omitir cosas por ejemplo yo me pudiera confesar de muchas cosas que se ven se observan palpables de conocimiento y todo y que son pecados pero tengo pecados que no los veo a simple vista no los reconozco como pecados pero imagínate yo tengo que pedir perdón a Dios hasta por las neuronas que he quemado desperdiciándolas en el vino del alcohol porque Dios me mandó puro me mandó exacto perfecto y yo he dañado mi cuerpo y ese es un ejemplo nada más es un ejemplo cuando voy a empezar a ver las cosas diferentes cuando hemos pensado en decirle a Dios pero bien decía San Pablo lo advertía nomás que no ponemos atención tu cuerpo es morada del Espíritu Santo hay que tener cuidado cuántas veces le robaste a tu amigo por tu mano de derecho tienes que pedir perdón a Dios por haber robado porque fue a un amigo que te ayudó mira todo lo que todo ese pecado cuando empiezas a filosofar así cristianamente vas a empezar a abrirte las puertas del cielo cada vez más grande mira todo lo que cometiste ese amigo te había dado confianza quebrantaste la confianza me robaste usaste tu mano derecha hay personas allá afuera que nacen sin brazos sin manos otros que los pierden en accidente y desean tener uno y vos lo tenés y lo usaste para hacer una maldad o sea no solamente llegada el señor yo robé que está bien magnífico es cierto le robé a mi amigo sí señor pero también le fallé en la confianza quebranté la confianza ahora ahora él por mi culpa ya tengo otra cosa hay gente que dice yo ya no vuelvo a confiar en nada porque yo cuando era bueno y eso es cierto no que me esté burlando cuántas personas no se han aprovechado de mi bondad y si vos fuiste una de las personas que por tu culpa esa persona dejó de ser buena onda con sus vecinos dejó de ser de practicar la caridad por tu culpa también porque vos te aprovechaste de y la persona dice yo ya topé yo ya no le voy a dar a la gente porque muchos se han abusado de mí y si vos fuiste una de esas que le gustaron también estás cargando con ese pecado a Dios le va a pedir cuenta a esa persona por haber dejado de ser caritativa sí pero va a ser más lo que te va a pedir a ti porque fue tu culpa más te vale dice el Señor más te vale que te amarre una piedra en el océano y te metió antes que alguien caiga por ti ahí es donde uno dice ay señor es cierto es un advertiso pero sabes que se nos olvida y cuando nos vamos a confesar no pedimos perdón de eso y solo se nos van a perdonar los pecados que pidamos perdón señor le fallé a mi amigo le robé a mi amigo perdón ya le rompiste perdón y al haberle fallado señor él le fallé a la confianza él ha dejado de creer en ser buena onda por mi culpa porque yo he sido malo con él y él ya no tiene como ser la gente o sea todas esas cosas uno tiene que ir poniendo atención cuando vos pensás en un pecado que has hecho filosofás en ese pecado que más pueden haber alrededor de esa maldad que hiciste que no la ves para que la digas el consejo que no me gusta usar la palabra la sugerencia del día gracias a mi gente y a este amigo que se dejó de seguir al presidente solamente decirles de que pues ahí nos damos cuenta que todavía son inmaduros son inmaduros es una inmadurez hay algunos como yo decía hace un momento que le sale el verdadero yo que nunca han dejado de amar el comunismo solo se han disfrazado por dentro llevan esa enfermedad ese gusano del comunismo y hay que tener cuidado porque no hay peor enemigo que el enemigo silencioso como la diabetes el enemigo silencioso ese que te avisa que te da señales pero como es tan silencioso no te das cuenta así que mi gente gracias dispéseme que estos videos son largos no son bloccitos este fue largo pero aquí desmenuzamos tres cosas y aparte pues al principio unos ocho nueve minutos de experiencia espiritual con solo uno a una persona solo una persona que escuche este programa completo haga puente de conexión y le sirva soy feliz soy feliz aquí nos despedimos gente con estas imágenes empalomadas ya estoy por llegar aquí a pasadina california pero no me paso pasadina gente no me paso pasadina mira y ya mire ya le puse aquí una no me gusta este peor porque ahí está le he puesto ese papel porque la verdad que no para no andar ahí de narciso viéndome cada rato con esto nos despedimos gente recuerda que yo te deseo yo te deseo el doble de lo que vos me decías yo te bendiga chao